La administración Obama se ha visto envuelta en un nuevo escándalo por las acusaciones de intervención secreta de varias líneas telefónicas de la agencia Associated Press. Los registros de 20 líneas de hasta tres de las oficinas de APE habrían sido recopilados sin previo aviso por una supuesta filtración de actividades de contraterrorismo de la CIA en Yemen. El fiscal general estadounidense aseguraba que esta filtración es muy sensible. Está entre las dos o tres filtraciones más serias que he visto, aseguraba. Puso vidas americanas en peligro y no es una hipérbole. Puso vidas americanas en peligro y tratamos de determinar quién fue el responsable. Es necesaria una respuesta firme. El Departamento de Justicia trataba de encontrar al informador que filtró los detalles sobre una operación del servicio secreto que frustró un atentado en Yemen contra un avión estadounidense y de la que informó la agencia en mayo. La Casa Blanca niega que Obama conociera el caso. El presidente tiene clara la necesidad de que exista información secreta y clasificada que permanezca secreta y clasificada para proteger nuestra seguridad nacional. Es un equilibrio que se debe mantener. La propia AP ha calificado la intromisión de intolerable. Cinco reporteros y un editor vinculados con la noticia e incluso la línea fija de la agencia en la Cámara de Representantes fueron investigadas entre abril y mayo. Diversas fuentes aseguran que esta caza a la filtración no tiene precedentes en ninguna administración anterior que haya ocupado la Casa Blanca. Diversas fuentes asegurados con la importancia en la Cámara de Representantes fueron investigadas entre abril y mayo.